¿Qué es el sueño de los Juegos Olímpicos? Estamos preparados, hemos trabajado mucho sobre nuestro servicio, que estamos de acuerdo todos que es clave para que nosotros podamos estarle compitiendo a esos equipos, meter agresivo el servicio con el riesgo que implica a veces fallar, pero más que nada tener esa seguridad y esa decisión de meter ese servicio para que podamos competir con esos equipos. Sí, bueno, de los que fueron a Río está Pedro Rangel, Jesús Rangel, Daniel Vargas, Gonzalo Ruiz y ya, son los jugadores que siguen, que siguen, que estuvieron en Río. Y los demás son jugadores jóvenes, muy jóvenes, con mucho talento y es lo que estamos buscando, que el proceso sea también a largo plazo.